¡Suscríbete al canal! Tras un aforo confirmado de 15.000 espectadores, donde 9.000 serán hinchas azules, frente a los panaderos de Unión Española, que nos tenemos aquí en la mira, sangre en el ojo, nos queremos vengar de la última derrota que tuvimos, trepitosa en el torneo pasado. Hoy comienzan las ventas a las 18 horas antes de que salga este video posiblemente. Bueno, Universidad de Chile, por fin. Por fin, aforo completo. Resulta que la dirigencia de Azul Azul, Michael Clark y Chechi Pérez y Mayoneso y Clarken, consiguieron un aforo completo para el partido de Coquimbo el día domingo 14 a las 12.30 horas. Así informó la magia Azul. Me parece excelente noticia. Ya era hora de que por fin podamos jugar con estadio lleno. ¿No es cierto, gente del frente? Marcelito Díaz, ídolo azul, grande chelo. Te quiero. Marcelito Díaz habló con la página oficial de Universidad de Chile y dejó algunas pildoritas, las cuales pasamos a revisar. Ahora, pum. El capitán de Universidad de Chile habló con la prensa y dice... Esta ha sido la esperada. Esperada volver de esta forma, jugando, ganando, peleando, arriba en la tabla y cosas que son importantes para el club, comentó. Dice... Esto el día a día. Estoy feliz. Aprovecho porque la gente me demuestra mucho el cariño y espero que siga esto todo el año. Lo dije desde el primer día. Vamos a ser felices. Y es lo que estamos haciendo. ¿Qué les ha parecido a ustedes, camarada? Dejen sus comentarios el rendimiento de Chelito. A mí me parece que Chelito Díaz es indiscutible, 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 pero bueno, así... Es Marcelo Díaz y bien más. Resulta que Chelito ha jugado bien, ha jugado bien. Yo creo que se le ve claro después del minuto 60 en Calama, de pronto se le ve un poco cansado al final del partido. Pero para eso tenemos banca o no. Mateo, yo probaría con Mateo entrando ahí para que Chelito no se coma 90 minutos en todos los partidos. Tiene su bañito también, pero se nota la diferencia. A veces lo apuran y aún así uno pierde el balón. No como otros. Perdón. Resulta, chicos, que a la U ya salió el castigo por el partido clásico en el Esterroa, donde hubieron incidentes el 30 de abril del 2023. Y a la U le rebajaron la multa, que sería de 5.500 UTM, más de 358 millones de pesos, pasó a 228 millones de la moneda local. Así que consiguieron una rebaja azul-azul. Lucas, ¿ustedes se acuerdan de Peter Veneno? Resulta, cabros, que en la semana, este jugador ya está retirado, que tuvo una carrera... Y me acuerdo. Sí, me acuerdo. Resulta que en la semana habló con un medio ahí, Lucas Vilches, y dijo lo siguiente de nuestro ídolo azul. Vamos, me va a empezar a enojar. Aquí, oye, yo voy a decir, aquí nos tocan a Marcelo Díaz y aquí respondemos nosotros, no nos quedamos callados. Peter Veneno. Dice, Marcelo Díaz es un tipo grande, con super experiencia. Para mí lo traicionó el hincha y que también quiso vender humo. Es un tremendo tribunero y vende humo. Declaró al sitio en cancha. ¿Quién es Vilches, güey? ¿A quién le importa Vilches? Vilches, mira, Marcelo Díaz tiene dos Copa América, güey, tiene finales, tiene títulos por todos lados. Es más, tú estabas ahí en la cancha, recordados partidos, cuando te comiste nueve goles en dos partidos, güey. Tú estabas ahí en la cancha ahí dando la cacha, como siempre la diste en el Club Incoloro. No estamos nadie con vos, así que tenés que hacerte prensa, güey, hablando de un jugador que está activo y por lo demás un ídolo de nuestra institución. Chao, chascón. Nadie se acuerda de ti, güey, en el colo quién se va a acordar de vos si no hiciste nada. Antes de continuar, deje su like, comente, comparte, todo lo cual para que nosotros sigamos haciendo este tipo de contenidos. Deje su like. Ah, paso a informarles también, queridos camaradas, que nuestro canal ya es socio de YouTube, para que si tienen alguna propina, por ahí pueden dejarlo en los programas que a ustedes les gusten, ya están activados los super chat, etcétera, etcétera. Para mejorar, ir mejorando la calidad de los instrumentos, ustedes saben las cosas, se van gastando para comprar mejores micros, cámaras, se me rompe el teléfono y no puedo grabar. Así que ahí se agradece para su voluntad, chicos, y sus aportes voluntarios. Muchas gracias. Continuemos. Cristian Palacios, el chorrigoleador, que ha tenido un buen comienzo, para mí, para otros no. Resulta que el delantero tuvo un golpe en Calama, donde salió resentido. Y en el informe médico dice lo siguiente. Bueno, se trata del Churi Palacios, que no entrenó en la jornada de la semana, no entrenó con normalidad. Y según informa los médicos, dice. Se trata del Churi Palacios, que no entrenó en la semana. Lo que arrojó es un edema en la pierna derecha, específicamente en el músculo semimembranoso. La jugada fue por una hiperextensión en Calama. Tiene un edema, precisó. Además, se le hará una resonancia magnética para descartar problemas en el tendón. Esto lo dejó fuera del partido para el día domingo. Y su reemplazante sería... ¿Qué dicen ustedes, cabros? ¿Quién sería? Guerra se hizo un gol el otro día. El Pollo Arancidia. Eduardo, el Pollo Arancidia. ¿Se acuerdan de él? Yo me acuerdo un gol que hizo. Yo fui al estadio en el año 98, Audax. En el verano hacían un torneo de apertura y hizo un golazo. El Pollo Arancidia, güey, yo estaba en el estadio. Estaba con mi papá, güey. Yo tenía como... No sé, güey. Ocho años. Bueno, ayer estuvo en el Columpio Azul junto a nuestros camaradas. Y dejó las siguientes pildoritas que además la prensa se hace icono. Dice el Pollo Arancidia. Yo te digo una cosa. Tiempo atrás hablé con Pedro Géide González y me dijo que no lo dejaban entrar al CDA. Pedro González. ¿Cuántos goles le hizo a Colo-Colo? Dice. Se cansó de hacerle goles. Pedro. ¿Y tú crees que a Pedro lo han llamado? Dice el Pollo Arancidia. Dice. Yo veo gente trabajando en la U que no marcaron la diferencia como Pedro González. A mí me gustó cuando fue a trabajar Sergio Vargas que se lo ganó. Pero vi a otros jugadores que no marcaron lo que hizo Pedro. Y están en la U. Yo nunca le he chupado, güey, palabrotas, las pelotas a nadie, dice Arancidia, para poder tener trabajo. Yo me lo he ganado en la vida. Continúa. La U, el problema que tiene ahora es que todo lo mira como plata. Y esa es la bronca que me da. Pedro González, Cristian Mora y muchos jugadores más. Hay tanto hueón que chupa pelotas. Y en ese entorno dirigencialmente que está la U, ahora no está bien. Todo lo quiere hacer dinero. No puede ser que Miranda estuvo trabajando en la U, dirigiendo varios partidos el primer equipo. No estoy diciendo que sea una mala persona, pero no estoy de acuerdo. El pollito con todo. Pero tiene razón, güey. O sea, igual el poder anciano se fue tan bien con la hinchada porque pasó en Católica. Ahora ahí tú. Ya, ya, ya. Pero yo lo recuerdo con cariño. Ahora lo que dice es cierto, güey. Es cierto. Aquí, ¿qué? Miranda. Bien, por él, no sé. ¿Cachai? Pero está identificado con Unión, no sé. En Católica, güey. Bueno, nosotros deberíamos tener a Heidi González enseñándole a hacer goles a guerra. A Pons, por favor. Por favor, güey. Rivarol antes estaba, ya no estaba. Y ídolos azules, güey. Mismo Johnny. Bueno, un tema que ya hemos tocado varias veces. Y en la tarde de hoy, el asesino de leyendas, Gustavo Álvarez, dejó las siguientes pildoritas. ¡Pum! Le hablan sobre las tarjetas amarillas. Y dice, la verdad, somos un equipo que juega con mucha intensidad y hay que adaptarse a esa intensidad. Porque hay algunos balones divididos donde producto de la intensidad que le imprimimos al juego, se generan algunas faltas que con el transcurso del partido deberíamos ir disminuyendo. Al mismo tiempo, uno tiene que estar preparado para las sanciones y tener el plantel listo para el recambio normal. Y así no se resienta el funcionamiento colectivo. Le consultan a Álvarez. Sí, la U es candidata al título, a lo cual responde el estratega argentino. Dice, No me parece, recién va al 20% del torneo, todavía queda muchísimo, hay que ir partido a partido. La tabla la miro, me importa, pero no es lo más importante. Me tengo que enfocar en el día a día, que es que el equipo juegue mejor. Después, lo que hacen los otros equipos no me interesa. Estar en una posición de la tabla con tantos puntos, si hay otro equipo con más puntos iguales o puntos menos, no me es relevante. Nuestro mayor desafío ahora para nosotros es el domingo con Unión. Tenemos que jugar mejor que el partido con Cobreloa, así cada fecha, ser cada día mejor equipo que el día anterior. Dice Álvarez. Y cierra diciendo también sobre Unión. Lo primero que hay que hacer es neutralizar y quitarle la pelota. Estar preparados ante las pérdidas y quitarles el balón rápido. Hay que estar equilibrados y que no nos sorprendan de contraataque. También hizo una mención a Asadi. Dice que Asadi para él, más media punta, puede jugar de enganche, pero su posición natural en media punta, dice Álvarez. Para mí, también. Yo lo haría jugar, me gustaría de pronto de falsumé, ahora que falta delantero, que Palacio no va. Vamos a ver qué pasa. Y hoy no iría citado a Notavia, que raro, chicos. Su puesto lo tomaría el chico David Retamal. Una sorpresa, ya que Tapia había hecho un gran partido. Yo creo que el técnico lo está haciendo para verlo y también para hacer competirlos por el puesto. Me parece bien. Veamos y esperemos que juegue bien el chico Retamal. Por ahí Saldivia le tiró un par de flores también. Y la posible formación del equipo mágico, del león, de la gloriosa, del bollito, es la siguiente. Pum, con Castellón en el arco. Línea de tres. Retamal por derecha, Franco Calderón como libero, Matías Saldivia por izquierda. Más adelante, por derecha, Orma Zaval en el centro del campo, Poblete con Marcelo Díaz, por izquierda, Chelito Marcelo Morales y cierran la oncena por delantera. Maxi Guerrero por derecha, Nicolás Guerra y Día en reemplazo del Churri Palacios y Leandro Fernández cierran la oncena titular del equipo mágico. Esperemos, chicos, que sigamos en esta racha de victorias, que ya, ja, ya no sé lo que es perder. Mantengamos la punta del torneo, tenemos que vengarnos, tenemos asuntos pendientes con la gente ahí de la panadería, así que esperemos el buen comportamiento de los hinchas, compren la entrada, no quiero ver, el domingo vamos a estar en la previa y para que estén y nos sigan acompañando. Muchas gracias, Spiecano. ¡Huguita! ¡Pum! ¡No es que tenemos! ¡No es que tenemos! ¡Vamos a un churro! ¡Lea! ¡No es que tenemos! ¡Vamos a buscarlo en los primeros 15 minutos! ¡Dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Pará no de afuera! ¡Dale! ¡Dale!